Hola, mucho gusto, mi nombre es Cristian Muñoz y en este pequeño video les mostrare algunas de las opciones que tiene Autodesk Maya, lo principal es saber moverse por el espacio, cierto dentro de este programa encontramos que tenemos 4 vistas, tenemos la top que es la vista superior, la front, la vista frontal y el side que es la vista lateral y por ultimo la perspectiva que es donde nosotros mayor parte del tiempo vamos a estar, para sacar estas vistas uno presiona la tecla espaciadora para sacar estas 4 vistas y para la perspectiva para moverse por el espacio es necesario tener presionada la letra ALT, dentro de Maya hay que tener en cuenta que se debe saber que es lo que se quiere, Maya ofrece ciertas posibilidades de trabajar el modeling, el rigging, el animation, los FX y el rendering y cada uno de estos cambia el panel dentro del que trabaja Maya, entonces por eso es necesario saber que es lo que se necesita hacer, por ejemplo si le pongo el rendering aca ven que aparece el esqueleto en el skin, el deform y entre otros, entonces digamos que lo que queremos es hacer modelado y estas son las formas primitivas que se usan para el 3D que son el cubo, la esfera y el cilindro por lo general son las 3D que se usan mas, y para que se creen el espacio solamente necesitan darle click a las formas, para moverlas se presiona W de esta forma ya se puede mover en el espacio, para rotarlas se presiona la E y para escalarlas se usa la N, de igual forma aca en el channel bots puedes hacer lo que te acaba de decir de trasladar, rotar y escalar, ademas tambien se le pueden agregar las subdivisiones a cada forma primitiva dándole el input de cada figura muchas gracias por ver el video, cualquier duda acerca del programa pueden ir al MediaLab EAFIT de la maestría en comunicación transmedia